Si llegas a medir un 80, cualquiera le dice nada. Si llegas a medir tú un 80, ¿quién te aguantaría? Yo, si llegaba a medir un 80, sería igual que Vestino el Borne. ¿Qué vas a hacer tú igual que Vestino el Borne? Sí, joder, a ti falta que estos pocos no me sientan bien. Yo, con la ronda de tirar, me parezco la hostia. Tú, lo único que te parece a Vestino el Borne es el que sales con dos copas de masa al escenario. A ver, perdona, las copas llevas tú las mismas, que llevas toda la tarde conmigo tomando jugadibres y con la puta excusa de vender papeletas, te has pagado una puta ronda. Ahora que hablas de las papeletas, ¿quieres algo para el sorteo? Yo no tengo nada preparado, pero rápidamente, según son los serpas, ya hacemos un sorteo. Espera, va. Espera un momento. Necesitamos a cuatro personas mayores de 18 años para hacer el sorteo. A ver, claro, tú no eres mayor de 18. Cuatro personas mayores de 18 años. Ya está, venga, sube. Chicho, cuatro personas mayores de 18 años, por favor. ¡Qué luna! Una solo. Mira, estas son mayores de 18 años todas, eh. A ver. Mayores de 18 años. ¡Mame! Sube, por favor, que necesitamos voluntarios mayores de 18 años. Venga, sube. Porque pilla más de los petros. Venga, sube. Más de 18 y menos de 60, por favor. ¡Eh, ya tenemos una! ¿Cómo te llamas? Aruba. ¿Fumas? No. Yo tampoco. A ver, ¿por ahí? No, 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 no. Por aquí. Arriba. A ver, Quinito, Quinito, Quinito. Quinito y 16 tenemos en este momento. Un aplauso para Quinito. A ver, espera ahí que tenemos ya. No lo sabemos. Vale, vale. Este año hemos preparado para el sorteo cuatro paquetes, nada que es el año en el que han puesto la prohibición de fumar en los bares. Tenemos cuatro paquetes de tabaco con diez cigarrillos en cada uno. Cada cigarrillo tiene puesto un número de cero al nueve. Borrófia. A ver. Espera un momento, joder. Estamos viendo la cara. A ver, vamos a presentar a los ayudantes. En unidades de millar vamos a tener... Aroa. ¿Fumadora? No. Yo tampoco. Yo no sé qué toco. Centenas. Unidades de centena. Unidades de centena. ¿Cuatro? No, cuatro no. Cuatro estoy ahí arriba, en Villasana. ¿Cómo te llamas? Eugenio. ¿Vicepresidente, presidente o alcalde? De la escalera, con lo que voy a decir. Unidades de millar. Decenas. El Papa. Un apaloso a todo el mundo para el Papa. Quinito, dieciséis. Un chupitillo te he pagado en el Naru. ¿Uma? No, yo tampoco. Y por último tenemos a... A Mamen. Gente potente, Mamen. Venga, vamos a empezar el sorteo. Unidades de millar. Aquí tenemos el paquete. LM. Cógelo y saca el cigarrillo que quieras. Lo miramos. Unidades de millar, el dos. Aplausos, por favor. El rostro. Espera, que vertieron el borde y lo tienen todo preparado. Centena. Estamos en crisis, ¿eh? No tienes el cigarro. Este me lo has dejado preparado. Ahí, para que no salga. A ver, hay que sacar el que tiene mi madre, ¿eh? Centena. El cero. El cero. No es tan difícil escribir, ¿eh, Inger? Siguiente número. Quinito y dieciséis. Dieciséis nos hace el que es imposible. Tres, cinco. Repito otra vez. Centenas de millar. Centenas de millar, Quirito, es imposible. Cenas de millar. Hemos dicho que centenas de millar es imposible. Decenas. Con cinco. Por el culo trae cinco. Por último. ¿Quién lo tengo hasta abajo? Vame, ese no vale que es negro. Nosotros somos rubios. El último. Yo también. De la Herrera. Coge el último, por favor. Que no tiene besos, joder. Diez números que no tenemos todo el día para el sorteo. No, pero joder, el del cigarro. El siete. Por lo tanto, el número premiado de este año es el dos mil cincuenta y siete. Dos, cero, cinco, siete. Un aplauso para todos los colaboradores. Venga. Ahí os quedáis. A ver. El ganador del premio se llevará esta puchera que tenemos aquí. Que venga a recogerlo ahora si está aquí y si no... ¿Dónde queda? Si no que no venga. Dos mil cincuenta y siete. Si sube ahora y si no, nos la quedamos. Que estamos en crisis. Esto es muy duro. Para ganaderos más. La puchera. ¿Nombre? Sabierma. ¿Fumaz? A veces. A veces la papelita. Correcto. El bingo es correcto. Tienes la puchera. Se la lleva para casa. ¿Tienes puchera para este domingo? No. Eso es mentira. Venga, un aplauso. Tuví una foto. Ponte ahí. Listo. Chao, buen dios. Tienes cinco años sin tocar y te toca a ti. Venga, tira. Vamos.